limitada aquí en el piso, así que vamos a darle la bienvenida a Daphne Piedemont, docente, poeta, bueno, recién hablábamos un poquito de la gran cantidad de cosas que haces o de roles que tenés, pero en este caso para contarnos sobre talleres literarios que vas a estar dando. Bienvenida y buenas noches. Hola, gracias por darme el espacio, como siempre, la mejor onda, así, amor total con ustedes. Sí, venía un poco a contar, bueno, básicamente estos talleres que me ofrecieron dar desde Cultura y Educación de la Provincia, dados los tiempos que estamos viviendo, me parecía que no era menor poder difundirlos un poco más, es un taller de literatura y Educación Sexual Integral, taller que vengo dando hace años en las bibliotecas populares de Río Negro y traerlo a Viedma, si bien lo estuve haciendo el año pasado en el marco de la Feria del Libro y en algunos otros espacios, empezar a activar un poco las bibliotecas populares de Viedma y del Cóndor, esto, ¿no?, reforzar los momentos, el momento particular del país que estamos viviendo, a nada de las elecciones y lo que es la lucha, todo lo que nos costó tener una ley de Educación Sexual Integral y lograr la implementación en las escuelas, en las bibliotecas, va a ser un taller orientado a docentes, a bibliotecaries, o sea, puede venir cualquier persona interesada en comprender un poco qué es la Educación Sexual Integral y mi abordaje siempre es desde la literatura, porque es a lo que me dedico, ¿no?, gestión cultural también, siempre es desde la literatura, no son tantas las cosas que hago, editora, poeta, gestora. El taller de mañana va a ser en la Biblioteca del Niño, en el barrio Guido, por la tarde, a las 16 horas, pueden ver, bueno, ahí está en pantalla, lo estoy viendo, dice hasta las 19, a veces nos extendemos más, pueden verlo en algunos medios, en la página de Cultura está, y va a ser una serie de talleres que se van a ir dando, la semana siguiente va a haber un taller de poesía feminista y LGBT que también estuve dando en el marco del Patagonia Muestro, lo estoy dando en Bolsón, también en el marco de la Feria del Libro de Bolsón, en el 21, bueno, que es un poco la historia, un recorrido de la poesía feminista LGBT y QNB, más desde Grecia hasta la actualidad, ese es un seminario un poco más largo, y bueno, después va a haber otro sobre el mundo editorial, un poco lo que es mi rol, ¿no? Bien. Está bueno, y respecto de la actividad de mañana, la intención es poder conocer, ver aquellos materiales de libros que sirven para el abordaje, me imagino en el aula o en la misma biblioteca que para cualquiera que tenga una duda que quiera consultar, ¿no? Sí, en principio lo que hago siempre es hacer un círculo medio bachtiniano, tiro, yo me voy con toda la valija de libros, la gente lo entiende, algunos han venido, y sí, es un abordaje de los cinco ejes que abarca la ESI, vamos a hacer foco en cada uno, en tanto orientación, identidades, emociones, pero lo que me interesa más que nada siempre como tallerista es ver dónde estamos ubicados cada uno de nosotros, para poder abordar después, porque le estamos diciendo a una niñez o a una adolescencia cuando ni siquiera sabemos nuestra propia percepción de nuestra identidad, porque nos constituye algo bastante más abarcativo que nuestra orientación sexual o nuestra identidad sexual. A veces hacen ese recorte, hago un poco trabajar sobre cuál es el recorte que a veces queda medio difuso y que no es abarcativo a la identidad en sí. Sí, hay un montón. Voy con una valija llena de libros. Por lo general vienen con preguntas bastante dirigidas y trato de sacarles del cosita. Tengo un niño trans que estoy viendo, vamos a hablar de eso, bueno, cuáles son las problemáticas en relación al bullying, hay libros para laburar bullying, para trabajar. Sí, 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 es como realmente laburar la transversalidad, primero ubicándonos como personas que estamos aprendiendo. Yo también aprendo todo el tiempo, en cada taller. Recién decías que es la primera vez en Viedma, pero que has recorrido la provincia y bibliotecas populares de la provincia. ¿Cómo han sido esas experiencias? Y me imagino que se van replicando un poquito en los distintos lugares. Sí, sí, es re linda la experiencia. Bueno, tanto que Valle Medio, Alto Valle, he ido por Menucos, Beltrán, Bolson, estábamos viendo que llegaron para Villa Regina. Por lo general son docentes quienes vienen con algunas preguntas muy concretas. O con una situación puntual de bullying, de ACI, trabajamos un poco la abordaje en relación al abuso sexual en la infancia. Pero esto, yo arranco con esta idea de cómo te constituís, ¿no? ¿Quién sos? Ya arranco con esa pregunta y pobres quedan. ¿Cómo? Decime quién sos. ¡Oh, todo eso! Claro, porque cómo queremos hacer un acompañamiento si no sabemos cómo constituirnos desde nuestra... Y estos somos seres móviles. Todo el tiempo estamos en movimiento. Yo no soy la misma que fui hace un tiempo y espero no ser la misma en 10 años. Me parece que todo eso también es un lugar de aprendizaje y crecimiento. Por lo general van con preguntas muy concretas dirigidas por eso a la sexualidad. Y desde este lugar es que intento abrir el juego e ir un poco más allá. Mover lo propio para poder ir acompañando lo de afuera, ¿no? Totalmente. Sería un poco esa la idea. Para mañana, ¿tienen que hacer inscripción previa o pueden acercarse directamente a las personas que estén interesadas? Se pueden acercar. Sí, hay varios inscriptores. Pero la verdad es que yo intento abrirlo... Esto. Nos sumamos, las voces. Sí, aparte después igual este, que si se llega a llenar mucho o algo así, después se va a hacer en el cóndor. Este mismo, en el mes de diciembre. Bien. Está bueno. Comenzaste hablando, diciendo la preocupación que hay de muchos, de muchas, respecto de lo que puede llegar a ser si la ESI deja implementarse en las escuelas. Que te quería pedir alguna reflexión en ese sentido. ¿Cuál es la importancia de la ESI sintéticamente, si es posible, no? Sí, bueno, en principio estamos ante una situación donde tenemos una candidata vicepresidenta que reivindica el genocidio, la dictadura. Desde ese lugar, digo, para mí también eso es parte que nos constituye como identidad. Cuando hablo de identidad, yo trabajo con un libro que se llama Cuando estamos juntas, que es una niña con su mamá que cae presa manifestándose en la fábrica por un sueldo. María Bernique, libro que recomiendo mucho, ese libro lo trabajamos. Entonces, cuando pensamos en ESI y nos recortamos a sexualidad, si bien la ley es ley de educación sexual integral, esta ley integral abarca un montón de cosas más. Y ni hablar, que para mí es el eje más importante, de la cantidad de niñas, niñes y niños que se animaron a denunciar a sus abusadores. Sobre todo en relaciones intrafamiliares, a partir de la implementación de la ley. Esto es realmente importante. Nos hemos callado mucho tiempo, personas que hemos vivido ciertos abusos. La verdad que es la parte que a mí más, digo, un 70% de las niñeces se animaron a hablar. Si esto cae, si esta ley se deroga, nos vuelven a silenciar. Vuelven a silenciar esas niñeces y vuelven a generar miedo y a naturalizar un abuso sexual en la infancia. Y en la adultez y bueno, que es obvio, sí. Hacer cenar espacios que se transformaron en amigables para poder brindar esa confianza de llegar a hablar, ¿no? Claro, porque es eso, es el acompañamiento y también cómo viene acompañado. Pues yo voy y doy un taller, bueno, qué aparato hay detrás acompañando a esa niñez que puede hablar, ¿no? Que realmente es enorme el laburo que se viene haciendo desde la educación sexual integral en equipo con psicólogos, docentes, psicopedagogueses. Entonces, si esto cae y se nos vuelven a silenciar y vuelven a caer en estos lugares de naturalización de los abusos. O sea, se está hablando de naturalización de la pedofilia y lo venimos viendo desde hace un par de años. Me parece realmente peligroso, además de generarme mucha tristeza y mucho dolor porque son años y años de salir de las calles pidiendo por el aborto legal, pidiendo por la ley de educación sexual. Y nada, me parece también es una forma de generar conciencia incluso en gente que no sabe bien a quién votar. Está bueno. Al día de hoy. Bueno, Dafne, queremos agradecerte mucho por estos minutos, por esta charla. Mañana, ahí estamos viendo, jueves 16 de noviembre, de 16 a 19 horas en la Biblioteca Popular del Niño, en el Barrio Guido. En el Barrio Guido. Allí los espero. Muchísimas gracias. Que vengan. Está abierto. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, hacemos un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito ya nos metemos en el tramo final. Gracias.